...salud con eficiencia, pero sobre todo con calidez y con amor para nuestra gente. Gracias Julián, gracias Pablito Descalzo, gracias Damián por el enorme trabajo que están haciendo ahí de cara a lo que viene en Urlingham y un gracias enorme a alguien que ustedes saben que además de ser un gran intendente, de ser un gran vecino, es un gran amigo, querido Ariel es un orgullo cada vez que tengo la oportunidad de venir a acompañarte y ver el enorme trabajo que haces, pero sobre todo con el cariño que lo haces sé que amás lo que haces y no hay nada más importante, hagamos lo que hagamos que lo hagamos con amor, con pasión, con sentimiento. Quiero agradecerle además el enorme trabajo a Luana, porque yo quiero contarles que estamos terminando estos hospitales que estamos inaugurando hoy que estamos además con un programa Mejor Vivir, que representa en la canasta de cada abuelo y de cada abuela 20.000 pesos por mes en medicamentos gratuitos que estamos con un programa de refuerzo alimentario que como contaba Damián hace pocos días lo extendimos a cada jubilado y jubilada, pensionado y pensionada que tenga hasta una jubilación mínima y media, son casi 3 millones de abuelos que cobran además del bono de refuerzo de la ANSES, un bono de refuerzo alimentario de PAMI de 15.000 pesos, completando un bono para estos meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 50.000 pesos adicionales por mes a la jubilación, 51 para ser más exactos. Y además estamos encarando o está encarando PAMI, algunas inversiones adicionales para seguir creciendo en el programa de hospitales. Pero también el PAMI está con superávit, a diferencia de otros tiempos. Luana llegó y se encontró con una pila así de expedientes de deuda. Y hoy, después de haber hecho hospitales, de hacer gratis los medicamentos, después de haber cambiado el servicio de cápita que era negocio de cuatro vivos por la libre elección para cada jubilado, hoy el PAMI sigue estando en superávit. Y eso se llama cuidar la plata de la gente. Eso se llama cuidar la plata de los abuelos. Y ustedes saben que para mí el tema jubilados, el tema de la seguridad social es un tema muy importante. Pasé seis años maravillosos de mi vida. Muchos y muchas de quienes están acá, cuando llegamos a la ANSES en ese entonces no tenían su jubilación, porque el sistema los excluía, pudimos poner en marcha en aquel entonces, además de muchos aumentos, de tener que devolver el 13% que esa señora que ahora quiere gobernar la Argentina les había sacado. Además de eso, tuvimos la oportunidad de poner en marcha una moratoria de las más grandes, parecida a la que está en vigencia ahora que lo que pretende es reparar una Argentina con economía informal que muchas veces por empleadores que abusan, que evaden sus impuestos, dejaba fuera del sistema jubilatorio a miles de abuelos y abuelas en la Argentina. Y hoy ese trabajo que vienen haciendo Fernanda y Luana va en el mismo sentido. La seguridad social es para cuidar, es de alguna manera la síntesis del acuerdo, del pacto que tenemos que tener entre generaciones y generaciones. Quienes vienen a atenderse acá son los que trabajaron toda la vida y a los que les llegó el momento de disfrutar, de retirarse del mundo del trabajo y disfrutar. Por eso el previaje bonificado, por eso el programa de medicamentos, por eso la permanente mejora en las jubilaciones y por eso tiene que haber calidad en la salud. Y la verdad es que es una mirada que de alguna manera tiene que ver con cómo somos como personas. Más allá de la convicción, de nuestra profunda convicción de que el Estado tiene que estar para abrazar y cuidar a quienes se retiran del mercado de trabajo, a quienes no se pueden defender solos, también hay una cuestión de formación personal. Yo viví con mis abuelos peleando para tener su mejor jubilación, con los problemas que tenían en la atención de salud, fueron muy importantes y cada uno de aquellos argentinos y argentinas que tiene una familia de bien, que respeta a su abuelo, a su abuela, que lo sienta en la punta de la mesa, sin dudas que va a defender la idea de un PAMI, de un sistema de jubilaciones público, que no los va a tirar a la buena de Dios a que les den un voucher de 20.000 pesos para ir regalados a una prepaga, que no los va a dejar sin la posibilidad de tener su diagnóstico por imágenes o la posibilidad de tener los estudios teniendo que pagar. Mucho menos permitir que vuelva el sistema de AFJP en la Argentina como están planteando, porque fue el robo más grande que vivieron los jubilados que vieron desfinanciado su sistema jubilatorio, pero también los trabajadores que vieron como cuatro vivos que enviaban su plata, se la llevaban de la Argentina y después tuvo que ir el Estado a recuperarla. Y quiero también agradecerle mucho a Axel, enormemente. Miren, todos saben que nuestra provincia es la provincia que más apoyo necesita, porque es una provincia que, por ejemplo, en los viaductos o en la inversión en salud, fue injusta, injustamente discriminada. Sí, señor. Piensen ustedes que en un ratito nada más vamos a estar inaugurando un viaducto como el que se hizo acá en Escobar, en Florencio Varela y en Berazategui. Y sin embargo, en los cuatro años anteriores no se había hecho ninguno. Estamos inaugurando estos hospitales, no se había hecho ninguno. Está inaugurando las escuelas y los jardines que un señor una vez dijo que eliminando el fútbol para todos, con la plata del fútbol para todos los iba a hacer y no los hizo. Porque no solamente le mintió a los trabajadores diciéndole que no iban a pagar ganancias y pagaron el doble, sino que también le mintió a las mamás, diciéndoles que les iba a construir los jardines sacando la plata del fútbol para todos. Y eliminó el fútbol para todos y pasamos al fútbol pago y los jardines nunca aparecieron y las mamás tuvieron que seguir pagando para dejar en una guardería o en un centro de día a sus hijos para poder trabajar. Y por eso, Axel, gracias, porque estás haciendo un esfuerzo enorme en inversión, en escuelas, en centros de desarrollo infantil, en hospitales, en centros de salud. Y si hay algo que nos ha permitido poder mostrar el trabajo que queremos hacer en equipo, es precisamente tener la oportunidad de poder mostrar junto a muchos intendentes el trabajo que venimos haciendo en equipo con Axel. Por eso, en el día de tu cumpleaños, recordarle a la gente que aunque no parezca sos más grande que yo, desearte un muy feliz cumpleaños y comprometerme a que además del triunfo que te va a reelegir como gobernador, te vamos a regalar un triunfo para seguir gobernando la Argentina como el que te mereces. ¡Feliz cumple! Y quiero, y quiero por último, y para terminar, vení y no me tengas miedo, quedate. Somos jóvenes, pero yo más joven que él. No, quiero, estamos, estamos con jubilados y jubiladas, estamos inaugurando varios hospitales PAMI, estamos en la puerta de un hospital modelo y ejemplo, estamos con una enorme cantidad de personal profesional y de apoyo del sistema de salud, y yo quiero decirles algo que es muy importante para entender lo que definimos dentro de 25 días. Imagínense que hay tres personas entrando al quirófano para atender a alguno de los abuelos que se viene a atender a este hospital. Entra primero una mujer y se le ocurre que lo primero que tiene que hacer es cortar el sistema de anestesia para ahorrar, es apagar las luces para ahorrar, es sacar a parte del personal para ahorrar y después tomar la decisión de atenderlo. Es muy probable que ese paciente se muera. Pero viene otro después, con delantal blanco, y está todo el equipo esperando, pero no entra con un bisturí en la mano, entra con una motosierra. Tengan la plena seguridad que ese paciente se muere. A la hora de elegir un presidente, es como ir a atenderse con un médico. Hay que elegir a gente que sepa adentro del quirófano lo que hay que hacer. Argentina es un país que es un enfermo que se está recuperando. Nosotros lo vamos a salvar, lo vamos a sacar del hospital caminando. Denos la oportunidad porque sabemos que hacer con el bisturí ni recorte ni motosierra. Más salud para todos los argentinos. Gracias Escobar. Mucha fuerza.